Así salieron mis sescones, ¿lo ven? Ahora voy a agarrar uno y les voy a mostrar cómo salieron, ¿ven? ¿Ven? Pero salieron lindos, tienen que secar un poquito, pero los saco del horno porque si no se pasan y no me gustan. Pero así subo los dos videos juntos. Bueno muchachos, amigos, el anís por arriba, ¿no? Se ve, lo que pasa es que es como es, como le puse huevo para poner el anís, quedó así oscurito, pero para que quede más lindo. Pero el sabor está riquísimo.